Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Somos Emilio Saldaña, Carlos Castañeda. Me da mucho gusto. Tenemos una invitada de lujo el día de hoy y nos da mucho gusto darles una bienvenida a una edición más de Café UGOV. Nos acompaña Sandra Sinde y Sandra es directora de compra pública de innovación y de innovación abierta en IDOM. Sandra, muchas gracias por recibirnos y por invitarnos además. El cafecito que está, por cierto, muy sabroso. A ver, Sandra, creo que la pregunta obligada inicial sería, ¿qué es IDOM? Estamos en estas oficinas en el paso de la reforma que la vista ya la queríamos compartir con ustedes, pero además de muy bonitas las oficinas, son una empresa, vemos muchas personas cuando llegamos. Ahorita les vamos a mostrar unos aspectos de las oficinas. ¿Qué hacen en IDOM? Platícanos, Sandra, por favor, y gracias por recibirnos. Vale, no, gracias a vosotros. Bueno, pues IDOM es una empresa un poco que combina temas más de ingeniería, de arquitectura y consultoría, por eso ofrecemos como servicios completos. Y dentro de IDOM, pues como dices, a mí me toca liderar el área de compra pública e innovación, innovación abierta, y pues llevamos como más ya de siete años un poco ayudando a nivel internacional a distintos países a la promoción de las políticas de innovación desde la demanda y trabajando en los modelos de innovación abierta en sector público, toda la parte de innovación pública. Que el tema es un tema espectacularmente interesante en muchos sentidos. Me gustaría, para efectos de ayudar a la audiencia a contar la historia, ¿cómo ha evolucionado la compra del gobierno a lo largo del tiempo? ¿Y en dónde estamos parados el día de hoy? Particularmente podemos ir con mucha rapidez en que en algún momento en el proceso en el que el gobierno, en el caso de tecnologías de información, comienza a sistematizar mucho su operación y comienza incluso a interconectarse. Hay un boom en las compras de tecnología de información y a este boom, en el caso particular de México, ahorita nos platicas si esto sucedió en otras partes del mundo, pero en el caso particular de México, además nuestra audiencia especializada en este tema que nos acompaña lo debe recordar y sufrir, a lo mejor todavía muy bien, se da un fenómeno muy particular, dos fenómenos importantes. Un divorcio entre el área de tecnología y el área de compras y entonces tú pedías una ambulancia y el área de compras interpretaba un vehículo con cuatro ruedas que haga ruido y entonces te entregaban cualquier símil al respecto en el afán de compramos eso que pediste pero al precio más conveniente que encontramos, por un lado. Y por el otro, se da un fenómeno de independencia de adquisiciones de parte de las instituciones en la que cada una decidía qué tipo de plataforma tecnológica, qué sabor de sistema operativo, pero además también qué marca de computadoras y qué cantidades de computadoras y en algún momento se dan cuenta que algo está funcionando, digamos, no eficientemente porque al gobierno le está empezando a costar cada vez más dinero comprar así, ¿no? De manera muy aislada, cada quien su propio territorio y su propio presupuesto y obviamente las secretarías que eran muy grandes y con mucho presupuesto tenían estos super data centers y las dependencias que eran dependencias pequeñas pues tenían tres compus y mal operaban. De esto que estoy describiendo al día de hoy, ¿qué ha ido sucediendo, Sandra? Bueno, esto es complicado. Porque sería como la historia o el tratado en las compras públicas y los sistemas de innovación. Bueno, vamos a intentar resumirlo un poco. A ver, creo que inicialmente cuando se habla de compra pública, todo el mundo piensa, bueno, las compras públicas suponen en la media de los países del OCDE entre el 15 y el 20% el PIB, es decir, estamos hablando de que su impacto es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues inicialmente, un poco si uno analiza cómo han evolucionado las compras, y como ahora todo es por 4.0, 5.0, podríamos decir que las primeras compras, las 1.0, son aquellos sistemas de compra en los que yo lo que busco es comprar, es decir, solventar una necesidad y ya, ¿no? Pasamos a un segundo nivel donde aparecen las compras 2.0, donde ya quiero hacer eso mismo, pero a través de plataformas tecnológicas, ¿no? Es decir, voy porque un poco quiero conseguir más trazabilidad o así. En un modelo 3.0 sería un modelo en el que realmente ya quiero atacar esos problemas que tú dices que van contra la eficiencia, ¿no? Es decir, veo que si no agrego demanda y no consigo generar una demanda interesante, no voy a conseguir buenos precios, puedo empezar a pensar en contratos marco, es decir, ese sí sistema. Y las compras 4.0 es cuando en los países se hace una pregunta que es, bueno, yo tengo algo muy potente, que tiene un porcentaje del PIB muy importante, ¿por qué no le doy una visión estratégica a estas compras? Es decir, la inyección de mis compras a la economía empresarial es muy potente. Exactamente. Entonces es cómo tomar las compras como una herramienta transformadora y estratégica con distintas finalidades. Es decir, puedes tener una finalidad más enfocada a temas más de sostenibilidad y salen las compras verdes, más enfocadas a temas incluso sociales y hay programas que apoyan pues atacar ciertos problemas y las compras de innovación que buscan introducir innovación en el gobierno a través de las compras. Entonces, para llegar a esas compras 4.0 lo que se complica ahí es un tema de política pública. No puedes desarrollar unas compras 4.0 trabajando solo desde las áreas de compras o desde las concentraciones de las compras en ciertas áreas más vinculadas a regirla por la eficiencia. ¿Por qué? Sí, porque por los muntos que adquieren lo del gobierno, como dices, el 10, el 15% del PIB, hay, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es un factor muy poderoso del motor de la economía, tú defines hacia dónde quieres llevar precisamente tu producción industrial, tu producción de innovación, tus políticas sociales, incluso lo que comentábamos antes de que empezáramos a platicar al aire, en la cámara, que era esta cuestión de cómo a partir de ciertos elementos o candados que pones en la adquisición, tú puedes definir que haya más equidad, por ejemplo, en cuestión de género, o que haya cierto sector productivo que se está desarrollando, como el caso de Colombia, por ejemplo, recuerdo el modelo este que tienen con Fedesoft, donde están impulsándose la creación de empresas de tecnología dentro del país y están privilegiando comprarle, en principio, tecnología a las empresas locales. Y de ahí ya se deriva, pues obviamente, todo un ecosistema que es, entonces hay desarrolladores, hay empresas que se dedican a hacer innovación, hay todo un cúmulo de soluciones tecnológicas que se están desarrollando a partir de que el gobierno dijo, yo necesito esto. O sea, así como que querrías dentro del gobierno que la visión de la tecnología tenga una visión de implementación de impactos sociales, es decir, tecnología por tecnología no sirve, pero ¿para qué la vas a usar y qué vas a solucionar? Bueno, sirve para mi casa o para la tuya, pero en el caso, en el aspecto social del gobierno, todo lo que hace el gobierno es, al final, si vamos muy puristas, es una política pública. Sirve para que suceda algo o para que no suceda. Y las compras deben verse así, como lo comentabas. Hay un caso, para continuar con esta línea que estabas tú tratando, hay un caso de Chile en donde justamente la visión de las compras y de la innovación tiene un foco muy particular. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, a ver, el caso de Chile, bueno, es uno de los países dentro de Latinoamérica que sí ha empezado a apostar por incluir la parte de innovación dentro de las compras. Pero ellos ya venían previamente con esta visión y estrategia de las compras desde hace cuatro o cinco años, desarrollar una política muy activa de la incorporación de la mujer al mercado laboral y a la participación, porque el peso que tenía la mujer en el Estado chileno en la actividad productiva era muy baja, utilizando las compras. Y a partir de ahí, desarrollaron una estrategia de trabajo usando las compras para favorecer, en cierta manera, criterios de evaluación, como que aquellas empresas que estuvieran dirigidas por mujeres o que los equipos de trabajo incorporaran a más mujeres, realmente se favorecieran. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de un objetivo claro de gobierno y cómo diriges las compras hacia ahí, ¿no? Y en línea con lo que comentaba Carlos, muy interesante, Estados Unidos, a ver, a nadie se le escapa que toda la industria de semiconductores en Estados Unidos se ha desarrollado en base a programas de compra pública de innovación. Ok, ok. Es un instrumento que es el ESVIR, que existe en Estados Unidos desde la década de los 60 y es precisamente ese papel del sector público como ese tractor de la innovación, ¿no? ¿De tonador, de industria o del empresariado? Exactamente. Porque entonces, a ver, ayúdanos a entender algo. Estamos viviendo un momento en nuestro país interesante porque hoy pareciera que la visión de gobierno estuviera concentrada exclusivamente o principalmente en el eje de, mientras gaste lo menos posible, estoy haciendo bien con mi presupuesto. Y no me, por lo que hemos estado conversando ahorita, eso no suena realmente a lo más óptimo, ¿no? Claro, es que habría... Es que yo lo que quisiera comentar es que uno de los elementos que yo creo que a lo mejor no ha sucedido en ocasiones pasadas y por eso esta visión de gobierno es la cuestión del poder de compra. Al tener más poder de compra, deberías poder comprar más barato, ¿no? Si tú vas a comprar mi computadora, te ves a mí más barato con una sola. Lo curioso es que generalmente te salía más caro, ¿no? Si en México había este fenómeno que no correspondía a la lógica universal económica. Yo creo que desde ahí es la perspectiva esta de, bueno, tenemos que ser más eficientes en comprar o en gastar. Sí, sí. Sí, pero por ahí hay muchos caminos que entonces es lo que... Es que es totalmente de acuerdo. Quiero decir, tú cuando vas a comprar tienes que diferenciar aquello que son, pues, productos más comoditas o compras masivos, donde lo que estás buscando es, pues, yo simplemente aquí quiero conseguir el mejor precio. Eficiencia presupuestal. Es decir, eficiencia. Incluso puedes plantearte unas cuestiones de, y quiero que además sea ambientalmente responsable, que se cumplan ciertas condiciones. Pero por otro lado, la compra pública innovación ataca aquellos productos o servicios que realmente no son esos commodities. Es decir, yo quiero desarrollar el prototipo de un primer sistema que no existe en ninguna parte del mundo y lo quiero desarrollar para una área de mi gobierno. Y además quiero que sean empresas locales las que sean capaces de desarrollarlo. Y que sea sostenible. Exactamente, que sea sostenible. Y que seguramente puedes conseguir un ahorro. Pero es importante hablar que es un concepto que también los sistemas de compras modernos trabajan. Es el value for money, el valor por dinero. Quiero decir, lo barato no es lo económicamente más ventajoso. Claro, también. Tú tienes que conseguir la mejor relación calidad-precio introduciendo un concepto de ciclo de vida total de producto o servicio. Es decir, si a mí algo me cuesta menos en el día de hoy, pero los mantenimientos posteriores son más caros o tienen unos daños ambientales, yo como gobierno tengo que responsabilizarme de eso. Entonces, ese concepto de ciclo de vida de producto lo que hace es tener en cuenta que hay muchas veces innovaciones que tú pagas un sobrecoste asociado al desarrollo de una y más de en el momento que se tiene que hacer, pero luego vas a tener unos ahorros en los años sucesivos. Yo estoy poniendo un ejemplo burdo, digamos. Hoy es más barato comprarte un automóvil a diésel, pero los daños ambientales de ese automóvil en 20 años son mucho mayores que hacer una inversión más alta, por ejemplo, en un automóvil eléctrico. Sí, sí. Y el automóvil eléctrico va a sonar que es muy caro, que es un lujo, pero realmente lo que estás previendo es el efecto que está generando eso dentro de los próximos 20, 30, 40 años. Es que estás comprando, más que comprando, estás haciendo una política industrial a través de sus compras. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, hace unos años en el País Vasco, con el Ente Vasco de Energía, trabajamos para desarrollar una compra precomercial de un prototipo de un conector de energía ondimotriz. Eso no existía en ese momento. Es decir, había muchos proyectos que estaban a nivel de TRL, que es el nivel de desarrollo de tecnología 3, 4, laboratorio, pero lo que necesita ahí es que el gobierno invierta en ponerles un escenario de prueba real, que en este caso era un trozo de costa, para probar si esas tecnologías servían. Y con eso poner en mejor posición a las empresas que proveían esa tecnología en el País Vasco, en este caso. Entonces, claro, cuando hablamos de compra de innovación, estamos hablando de estrategia, de política industrial o de política de innovación a través de las compras. Esto no nos aplica para el papel de oficina en que vamos a comprar o las computadoras. Claro, claro, claro. Y quién sabe, quizás, ¿no? Sí, podría ser. No, hay casos, por ejemplo, también de materiales... Por ejemplo, en el caso del Chile, uno de los proyectos que han hecho fue el rediseño del calzado de los carabineros, que es la policía caballo que está en Chile. Porque se dieron cuenta que lo llevaban comprando 20 años de la misma manera y que jamás le habían preguntado a uno de los carabineros que para qué lo que necesitaba o qué... ¿Qué tal? Ese enfoque usuario que falta en las compras. Cuando tú vas a un sistema, además, en el que buscas centralizarla, eso ya queda por afuera, porque se va a perder esa parte de experiencia de usuario y de contraste de las necesidades reales. Entonces, yo siempre digo que muchas veces, y yo trabajo en sector público, en contratación, digo que en sector público, se pasa comprando para atacar síntomas de problemas. Y no se ataca el problema, ¿right? Porque no se llega a identificar. Entonces, es como todo se busca la solución, el esquema óptimo es, tengo un problema, busco una solución y compro. El esquema óptico tiene que ser, tengo un problema, pienso si este es el problema, consulto con los usuarios si realmente este es el problema, hago vigilancia tecnológica y eso no lo puedo hacer solo, nadie puede diseñar un contrato de algo complejo dentro de una oficina, tiene que salir afuera, hablar con el mercado, hacer procesos reglados, porque es que además lo que te lleva a un modelo de compras de innovación, realmente es a volver más transparente ese proceso de consulta con, bueno, en qué nivel está la tecnología, quién puede hacer esto, en cuánto tiempo me lo haría, que siempre como tenemos la idea de que no, no se puede dialogar con los proveedores, pero no, esto ha cambiado en las directivas de contratación europea, en la normativa tanto, bueno, de Estados Unidos y organismos multilaterales se están incorporando, se han dado cuenta de esto. Es que también es algo que acabas de mencionar, es esta visión de que el acercarte al proveedor ya es un acto de corrupción. Exacto. Ya es un acto de que te estás poniendo de acuerdo en algo. Bueno, es que se acercaron tanto, les dieron tantos mousepads, los llevaron tanto de viaje. Pero una cosa es acercarse al proveedor en tu despacho, ahí escondido, y otra cosa es salir afuera y decir, oye, yo tengo este problema. Preguntar. Empresas, universidades, ¿qué soluciones tenéis para este problema? Eso es totalmente abierto y transparente. Y en público poder regresar y decir, a ver, de los que vinieron a presentarme, estos son los casos de éxito, estas son las características, estos son mis requerimientos. A nadie nos queda duda que este es el ganador, en todo caso, en la relación costo-beneficio. Decías algo que me llamó muchísimo la atención, Sandra, y quiero preguntarte. Si es innovación y si es una política pública cuando compro como gobierno, pero si además es verde y hace impulso al género, ¿qué tanto esto se encuentra con los objetivos de desarrollo sostenible? Porque entonces ya hablamos de otra cosa en las compras, es una increíble. Sí, a ver, claramente tú puedes desarrollar una estrategia vinculada a los ODS a través de las compras, introduciendo innovación para atacar esos problemas. Entonces, realmente digamos que pueden confluir, lo único es que tienes que tener el interés de buscar cuál es esa estrategia y a dónde quieres poner el foco de tus problemas y dónde te vas a centrar. Yo te debo agradecer y lo comparto además con nuestra audiencia, pero yo te debo agradecer estas ocasiones en las que ponen un taladrito en tu cabeza, sacan el corcho y te dejan, sientes hasta el fresquito del huequito. Me refiero a, nos estás compartiendo una visión de cómo el gobierno al comprar puede mejorar su operación, pero eso me encanta que pueda ser considerado que pase incluso a un segundo término. Sí, eso está por sentado, al comprar estamos dando por sentado que hicimos todo esto que tú estarías sugiriendo para adquirir, pero es qué voy a hacer cuando estoy inyectando este dinero a quienes les estoy comprando lo que estoy comprando y cómo esto va a impactar al mercado al final del día, no al gobierno en términos de gasté menos como el marcador correcto, sino invertí mejor, impulsé este aspecto, este eje, estos mercados o comunidades. ¿Y cómo ha sido el camino en Latinoamérica comparado con lo que ustedes están observando en México? ¿Cómo estamos ahí? Pues bueno, a ver, si hacemos como una visión en el tiempo, en 2013, en México ya se diseña una política de compras públicas de innovación para el país, como en la altura de 2015-2016, se crea una comisión que trabaja los temas de compras públicas de innovación y se avanza por ahí en línea un poco con lo que también la OCDE y los propios organismos multilaterales piden. A estas alturas, pues bueno, en 2014 Colombia también diseña su política y ahora mismo, de hecho yo hace dos semanas estuve en Uruguay, Uruguay acaba de aprobar un decreto de compras públicas de innovación precisamente que vincula eso, lo han trabajado de manera conjunta, ACE, que es la Agencia de Compras del Estado, la entidad que lleva toda la parte de innovación, o parte más productiva, transforma Uruguay, y ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Entonces, le han dado forma de decreto un poco por regularlo y porque realmente partía ya de un programa que ellos tenían aprobado desde el 2008, que era un programa para fomento productivo a través de las compras. Ese programa tenía tres ámbitos, uno era fomento a la participación de las pymes, que es algo que México también ya ha trabajado, fomento del componente nacional y fomento de la ciencia, tecnología e innovación. Justo ese es su programa, es el que se desarrolla ahora con este decreto en el 2019. Hay un tema que me interesa muchísimo porque incluso en México, y seguramente tú lo sepas, ha habido un interés muy particular. Vivimos un fenómeno en el cual, en el caso particular del gobierno en México, costó trabajo entender que el código con el que el gobierno utiliza y procesa la información de los ciudadanos, cuando es accesible, en el caso del código abierto, tiene la bondad en muchos sentidos de transparencia, de rendición de cuentas, de seguridad en la operación, todo esto. Por otro lado, tuvimos una época en México en la que querer comprar software, sigue siendo, ¿no? Pero había sido una pesadilla muy fea por lo mismo, porque no había criterios correctos en términos administrativos para entender el impacto, no solo del sistemita, sino de lo que involucra. ¿Qué involucra? Pues que si no tengo acceso al código de un sistema que maneja información de la ciudadanía y no sé qué está pasando ahí adentro, pues no se antoja tan transparente en términos de gobierno. ¿Cuál es la visión en términos de compras de gobiernos que tú percibes que se está dando con respecto a este fenómeno? Pues a ver, yo creo que a nivel internacional sí se ha optado un poco por esa parte de normalización o integración en agencias un poco de modernización o de TIC para que precisamente no pasara eso, ¿no? Que cada entidad de gobierno compraba algo, luego no se entendían, y bueno, se generaba pues unas ineficiencias, ¿no? Entonces, eso sería un poco para lo que serían como más los sistemas de operación normales y tiene sentido, se ha ido un poco a esa integración hacia, bueno, un poco en agencias de modernización TIC en distintos países. Sí, sí, sí. Pero queda otra parte que es las que se están atacando desde ese punto de vista, bueno, ¿qué pasa con ese proceso de transformación digital que tiene que llegar al sector público? Sí, sí, sí. Y un poco, si uno ve en el tiempo y ves estudios, una tecnología de media tarda 15 años más en llegar al sector público que al sector privado. Entonces, en esta ola que nos encontramos, el sector público no puede esperar 15 años a subirse a tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías como el IoT. Entonces, eso no vas a poder hacerlo tampoco a nivel centralizado, porque las necesidades, lo que va a marcar las necesidades que necesitas de inteligencia artificial para salud no son las mismas que para transporte, no son las mismas que para medio ambiente. Ni son tampoco las más prioritarias. No, exactamente. Exactamente. Y es ahí donde realmente cobra mucho valor el apoyo de profesionales que realmente entiendan. Yo siempre digo, si vas a querer comprar innovación, tienes que saber de innovación. Entonces, nadie que no sepa de innovación puede comprar innovación. Claro, claro. Y aparte, tiene que saber mucho de compras. Es decir, la profesionalización, tanto de las personas que están en las áreas de contratación trabajando de manera conjunta con la gente que sabe mucho de sus problemas y que es capaz de anticiparse a necesidades, van a ser claves. A ver, yo en los últimos años, en los últimos 6-7 años, he trabajado en ámbito salud, incorpora en varios proyectos muy pioneros de incorporar tecnología al sector salud. Y ahora es un servicio de salud que ya está trabajando en introducción de inteligencia artificial para diagnosis de cáncer. O en temas de introducción de realidad virtual o realidad aumentada para ciertos procesos de toma de datos. Entonces, eso no lo puedes plantear si estás con una óptica de voy a querer comprar lo más barato y además el que compra no sabe de cómo están evolucionando esas tecnologías. Claro, porque es un ejemplo odioso porque nosotros sí usamos papel e imprimimos en papel, etc. Pero, por ejemplo, sigue siendo esa cuestión, el gobierno compra papel, ¿cómo? ¿Cuánto papel usamos el año pasado? Bueno, pues usamos mil. Este año vamos a comprar lo mismo, vamos a buscar que sea más barato, etc. Pero lo que decías hace un momento, a lo mejor el papel ya no es necesario, ¿no? En muchos de estos movimientos de oficinas sin papel, etc. Como dices, muchas instituciones privadas ya lo tienen. En el gobierno no se ha planteado a veces ni siquiera la posibilidad y son pilotos ahí de gente que tiene la maravillosa idea, es innovador por sí mismo y que dice, bueno, ¿por qué no usamos algo sin papel? Pero si no es una política global, pues obviamente esos son esfuerzos destinados a morir. Y ese es el problema que tenemos con la compra pública, que se sigue comprando por inercia en muchas ocasiones. Yo creo que a veces se le tiene como algo que es necesario, pero no se le saca todo el partido que se le puede sacar. La diferencia ahora mismo, lo que marca la diferencia entre ciertos países es los que usan las compras públicas para evitar que no haya corrupción y ya, o los que realmente las aprovechan para transformar. Como un motor de la economía. Como un motor de la economía y para transformar las propias organizaciones públicas. Eso me parece espectacular. Porque si tú haces que este concepto de comprar innovación permee, entonces vas a tener más gente en el sector público que sabe de innovación. Y que empieza a entender eso, claro. Y que empieza a entender y que es capaz de proveer servicios más innovadores a los ciudadanos. Y los ciudadanos cada vez demandan más organizaciones innovadoras. Los ciudadanos ya no quieren organizaciones en las que no sean ellos partícipes de la toma de decisiones, en las que no vean que realmente se están respetando cuestiones ambientales o cuestiones sociales. Entonces, realmente la herramienta que tienes es tan potente que si le das el uso, además que la puedes dirigir en función de los objetivos de cada gobierno hacia un lado o hacia otro lado. Tú puedes hacer un programa de compras de innovación más enfocado a sector salud, más enfocado a sector TI. Quiero decir, tiene que ver mucho con las capacidades que tú tienes y con cuál ha sido tu estrategia de especialización en términos de ciencia, tecnología e innovación para tu país. Por ejemplo, la misma Unión Europea, todos pensamos en la Unión Europea como un monolito ahí que hace todo igual. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Hungría es un país altamente agrícola, ¿no? Ajá. Y sus políticas de compras públicas van enfocadas a la promoción de ese sector que es tan importante como en Francia, lo que no es igual en, no sé, en Alemania, por supuesto, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una gran oportunidad para todos los países latinoamericanos, para México en particular, en que estos objetivos que tiene el gobierno, que son muy específicos en la cuestión de su política social, se puedan ver reflejados en factores de evaluación cuando van a ser compras, ¿no? Sí. Es que has dicho algo muy importante, evaluación. Quiero decir, yo creo que para hacer compras lo primero que tienes es que evaluar resultados. Entonces, tienes que introducir el concepto de medición de indicadores de rendimiento, ya sean de ahorros, pero a veces también son sociales. Si yo soy un servicio de salud, que se me muera menos gente de una manera o de otra, eso es un indicador de impacto, ¿no? Sí, claro. Y cuando tienes en cuenta esa parte de evaluación, entonces es cuando puedes decir a la hora de medir, oye, ¿esto es más interesante hacerlo de este proceso o no? No, quiero decir, lo que también te permite esto es hacer pruebas rápidas, es decir, el sector público tiene que incorporar, para mí hay dos culturas que tienen que incorporar, una es la cultura del prototipado y la experimentación, y la otra es la de la medición. Claro, claro. Es decir, si no te equivocas rápido o si no pruebas rápido, nunca vas a poder escalar una gran solución para ver si eso va a funcionar o no. Y si no mides, no vas a poder saber si fue buena o fue mala la solución. Bueno, incluso el crecimiento que hemos visto a nivel mundial, o el nacimiento a nivel mundial de los laboratorios de gobierno, justamente, para poder hacer esto que nos acabas de escribir como una figura correctamente insertada dentro del gobierno, limpia de burocracias, de demasiado papeleo, justo en el afán de poder actuar rápido. Sandra, el tiempo cuando uno toma cafecito platicando, además tan rico como lo estamos haciendo contigo, se pasa muy rápido, nos acercamos un poco a la final. Es decir, curiosamente, cuando uno piensa en el tema, compras publicidad, compras publicidad. Qué aburrido. Sí, claro, claro. Y estamos viendo exactamente lo contrario. No, es apasionante. Es como cuando uno ve el golf, dice, qué aburrido hacer el golf, ¿no? Y cuando uno se dice, bueno, es que hay algo interesante ahí, por algo que tanta gente le gusta. Sí, es que alguien dice, no, simplemente es meter pelotas en uno. Claro, sí, sí. No, 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 estamos viendo que es apasionante. Aquí hay una pregunta que te quiero hacer, la estamos haciendo con nuestros distintos invitados y este tema, qué bárbaro. Quisiera comprometerte además al aire, aprovechar que podemos hacerlo en este momento para poder volver a conversar contigo pronto, porque este me parece que además es un tema que es muy cambiante, que es importante estar atento a los siguientes pasos y fases que se dan para entender hacia dónde podría ir. Y en este sentido yo lo que querría es preguntarte, nuestro actual gobierno, nuestro país está en un cambio, más que de gobierno, en un cambio de régimen con todo lo que ello implica, el cambio de lenguaje, formas, todo. A mucha gente en la industria, no solamente en la de TICS, en muchas industrias los tiene aturdidos, por supuesto, porque hay que entender muchas cosas nuevas para poder interactuar como se hacía antes en términos de cercanía con el gobierno. Desde la perspectiva y la experiencia de IDOM y lo que ustedes estudian a nivel mundial, ¿cómo están percibiendo estas políticas de compra innovadoras que ustedes están, que analizan y que ustedes conocen bien, las ven compatibles con las señales y mensajes que ha ido enviando nuestro nuevo gobierno? ¿Cómo perciben ahí las oportunidades? Sí, a ver, serían totalmente compatibles y de hecho creo que es como una gran oportunidad porque realmente las señales son ir hacia un tema más equitativo, de equidad, lucha contra la corrupción y realmente apostar por un desarrollo económico y basado en capacidades locales. Entonces, si coges todos esos elementos y le das forma, claro que el vehículo de usar las compras como fomento de la innovación es una oportunidad para hacerlo. Y es más, lo que decíamos, esto se viene trabajando desde el 2013, es decir, los avances que se han hecho en política pública en México sitúan a México muy por delante o a la altura de otros países como el caso de Chile o de Uruguay que está ahora o Perú que estamos empezando a trabajar en este momento. Quiero decir, ese camino que está recorrido realmente creo que en este momento es un momento para poder empezar ya la implantación y la diseminación de esta oportunidad porque esto es un tema de generar demanda, es decir, yo estoy seguro de que si tú haces ahora un cuestionario y preguntas a cuántas entidades públicas saben que es compra pública de innovación o saben si se puede hacer compra pública de innovación en México, te dirán muy probablemente el 80% que no saben lo que es. Entonces realmente creo que es una oportunidad clara de aprovechar algo que ya está ahí para poder implementarse y aprovecharlo para ir hacia temas más de equidad, de sostenibilidad y de promoción de innovación totalmente. Pues sí, pues nada el tiempo nos ha comido y como dice Emilio, bueno, pues esperamos que podamos hacer una segunda, tercera, cuarta plática de esto. Oye, se vienen aprobaciones de presupuestos, se viene ley de austeridad, se viene ley de adquisiciones, ¿cómo queda? Y no solamente en México, el tema en general en los gobiernos latinoamericanos es un tema complejo, en principio yo hace un tiempo me decía innovación, el gobierno no hace innovación, eso no, y mucha gente percibe precisamente que es un ámbito donde no se puede innovar, donde hay muchas restricciones, por supuesto que las hay, pero dentro de eso hay no solamente oportunidades, sino requerimientos y necesidades de que el gobierno esté implementando estas políticas precisamente para poder ser un, poder brindar al final una mejor calidad de vida a sus personas, o sea, a los ciudadanos, porque de nada sirve que estemos hablando del gobierno, como decíamos, de nada sirve estar hablando de blockchain en gobierno, si eso no va a afectar a una entidad así súper pequeñita y no va a producir o no va a generar, como dicen los economistas, externalidades positivas, entonces yo creo que sí es una gran necesidad en ámbitos de países como todos los nuestros en Latinoamérica, donde hay grandes sectores rezagados de la población, hay inequidad de género, hay preocupaciones ambientales, por supuesto, entonces bueno, pues tenemos mucho que platicar. Sí, sí, sí. No, y bueno, y ahora, bueno, hay un escenario que se abre, que es el foro de compra pública, innovación e innovación abierta, que este año se celebra en Medellín, el 26, 27 y 28 de noviembre, es una iniciativa que surgió el año pasado y se organizó por primera vez en Galicia, en Santiago de Compostela, y este año, pues eso, con el apoyo del BID y Ruta en Medellín, más, pues eso, también la Agencia Gallega de Innovación como colaborador, pues se va a hacer este evento de tres días que precisamente quiere crear esa comunidad a nivel iberoamericano. Sí. de empezar a tratar estos temas, porque si no hay como muchos espacios en los que se pueda hablar de esto. Oye, pues, ¿qué te parece si cuando regreses nos invitamos a otro cafecito? Así es. Sí, sí. Y nos platicas de los resultados. Y si no, directamente, se van a Medellín y yo creo que allí vamos a tener un buen café. Por supuesto. Es el actor hoy como que hay que comunicar y difundirla. Claro. Sandra Sinde, directora de compra pública de innovación e innovación abierta en IDOM. Te agradecemos de verdad mucho la oportunidad de conversar contigo. Gracias, señor Carlos Castellano. Muchas gracias por recibirnos en las oficinas de aquí de IDOM en México, que aparte están en reforma y todo. También bonitas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nos estamos viendo en la siguiente. Muchas gracias a todos por su atención y cualquier comentario, ya saben, están las redes sociales, están los canales clásicos de comunicación y bueno, dejamos también las formas de contacto tanto de Sandra como de IDOM para que estemos ahí en contacto. Si tienen alguna duda, si tienen alguna preocupación o requieren ayuda urgente, ya saben. Estamos a la orden. Con todo gusto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos. Muchas gracias. Saludos a vosotros. Saludos.